Dos fórmulas muy buenas para administrar los favoritos son mediante el Firefox, ir dejándolos ahí, pero también mediante Google Bookmarks. Gracias a Google Bookmarks podemos tenerlos online. Este es el interfaz de Google Bookmarks cuando entramos en la dirección web que nos proporciona Google. Recordemos que los favoritos aquí los tendremos en modo privado para buscarlos en cualquier momento, tenerlos siempre a mano desde cualquier ordenador. Este es el interfaz con las etiquetas a la izquierda y con los favoritos en la columna central. Bien, vamos a ver cómo trabajamos con este interfaz. Aquí entramos en mi cuenta, vemos algunos de los últimos favoritos que he metido dentro, y ahora vamos a ver cómo hacemos precisamente para todos los favoritos que vayamos viendo mientras vamos navegando por la web, cómo los metemos rápidamente en Google Bookmarks. Para ello hay un botón que lo vais a ver todos, un botón que pone Google Bookmarks, es este mismo que tenemos aquí, en color con fondo gris. Lo vamos a llevar a la barra de favoritos de Firefox y arrastrando lo soltamos. Lo soltamos y automáticamente queda la marca, queda ya un Google Bookmarks para navegando podamos meter rápidamente una web en Google Bookmarks. También tenemos la búsqueda. La búsqueda es importante. Ponemos Firefox y automáticamente nos saldrían las webs que he marcado durante el periodo de tiempo que llevo usando Google Bookmarks. En este caso me han salido 57 webs relacionadas precisamente con el Firefox, con el navegador de la fundación Mozilla. De esta forma podemos rápidamente adquirir de nuevo los favoritos, los podemos incluso también ordenar por título, como estamos haciendo ahora, ordenar por etiqueta, otra de las formas que tenemos de capturar, recuperar la información, y también por relevancia. Ahora estamos viendo por etiqueta, el Firefox con las diversas etiquetas. Es una gran herramienta Google Bookmarks para tener todo lo mejor que vemos por la web bien administrado y también por relevancia. Aquí lo vemos también por relevancia. Una de las grandes ventajas es que cuenta con la gran búsqueda de Google dentro de nuestros favoritos. Podríamos buscar dentro precisamente de las páginas web que nos gustan y que vamos acopiando, vamos metiendo en Google Bookmarks. Este es el interfaz y así de fácil desde la barra de Firefox podemos recuperar la información. Ahora ponemos un ejemplo. Es una web interesante como pando.com. La tenemos que etiquetar y meterla rápidamente en Firefox. Vamos a la barra de navegación y vamos a hacer clic en la etiqueta Google Bookmarks. Automáticamente nos sale una ventana pequeña en la que nos piden los datos de siempre, es decir, la etiqueta. Ni siquiera tenemos que poner la dirección web. Automáticamente nos viene ya dada. Solamente tenemos que poner lo que queramos como descriptor y la etiqueta que también queramos. Automáticamente ya se guarda en Google Bookmarks. Lo tendremos para siempre para poder ser consultado desde cualquier ordenador. Ordenador